Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona. Empezamos por una de mercado de fichajes. Si hay dos equipos que en las últimas fechas se han interesado por Jules Koundé, esos han sido el Chelsea y el Barcelona. El interés de los ingleses viene del verano pasado y el de los azulgrana es más reciente. Pero Xavi Hernández ve su incorporación fundamental para reforzar la defensa con garantías. Pese a que el club andaluz metió presión recientemente a los de Londres, estos parecen haber acelerado para ganarle la partida a los catalanes. Así lo aseguró ABC en su edición de Sevilla, en la que se informó de que desde Stamford Bridge se está negociando por el galo de forma insistente. La idea de Koundé es poner fin al ciclo en el club hispalense tras 3 temporadas y 133 partidos. Su salida dejará un buen pellizco en las arcas, puesto que los andaluces no aceptarán una oferta menor a 65 millones de euros. Una cifra más asequible para el Chelsea que para el Barça. No es la primera disputa entre londinenses y azulgranas. Cabe recordar que Guzmán Dembélé también es objetivo de los blues. Están muy cerca de confirmar la vuelta de Romelu Lukaku como cedido al Inter de Milán. También se baraja la posible salida de Timo Werner. Por tanto, el Chelsea, al igual que pasó con Dembélé, que también quiere quitarle a Koundé del FC Barcelona. Vamos ahora a hablar, en este caso, de una posible salida de un jugador que no ha contado en absoluto para esta temporada para el entrenador Xavi Hernández. Con apenas 29 partidos, 11 de ellos como titular, Clement Lenglet terminará claramente de perder su presencia como pieza clave del FC Barcelona esta temporada. Xavi Hernández apostaba claramente por Ronald Araujo, Gerard Piquet o Eric García, en detrimento del francés cada vez más arrinconado. Pero como ocurre en el caso de otros jugadores del cuadro culé, su salida se está antojando cada vez más complicada. De manera que el galo de 27 años ya había pasado por las agendas de varios grandes europeos como la AS de Roma, y ahora todo indica que va a encontrar a Comodo en la Premier League finalmente. Acaba de desvelar una información del diario Marca que el galo ha dado ya el visto bueno a su traspaso al Tottenham, uno de los clubes que más había apostado por él. Y ese sí del galo por tanto propicia que ahora sean los Spurs el club que tiene casi asegurada su llegada mediante una sesión de una temporada. Siempre remitiéndonos a la citada fuente, el central galo pondría rumbo al equipo de Antonio Conte, donde además podrá disputar la Liga de Campeones. De manera que solamente falta por ver el acuerdo entre las dos escuadras para conocer cómo se pagará la ficha de este jugador. Por tanto, Lenglet, que podría tener encarrilada su salida del Barcelona, vamos para acabar a hablar de otro que también suena para irse de Can Barça desde hace ya varias semanas. Hablamos del holandés, Frenkie de Jong. La última hora del culegrón de Frenkie de Jong la aporta el periodista Fabricio Romano. Según la citada fuente, tanto el FC Barcelona como el Manchester United consideran que la operación se elevará hasta los 85 millones de euros. Por ahora, los Diablos Rojos están dispuestos a invertir un montante fijo de 65 millones de euros. Eso sí, se negocian las diferentes variables para alcanzar los 20 millones de euros restantes que permitirán satisfacer las exigencias monetarias del club catalán. Una vez sellado el pacto entre los clubes, el United se pondría manos a la obra para hacer lo propio con el mediocampista. Sin embargo, Frenkie ha reiterado su deseo de permanecer en el Barça.